Sí, yo creo que el nivel de investigación es excelente, no voy a decir outstanding, fuera de serie, pero sí excelente, es decir, no todo es matrícula, pero sí que notables y excelentes. Quizá las jornadas de hoy pueden tener su repercusión en que esta excelencia académica se vaya traduciendo en planteamientos de trasladar estos resultados a productos reales. Y ahí el papel de las empresas es fundamental porque el científico está en su laboratorio y necesita tener estos inputs de condiciones, parámetros, magnitudes reales que la empresa le tiene que ofrecer.